Nos vamos a quedar con la información de la ciudad de Funes, porque claro, visitamos el Club San Telmo, hablamos con la profe Aldana Zavi, es profesora de danzas clásicas y contemporáneas. Nos cuenta de que van a estar compitiendo en Carlos Paz, nos cuenta un poco sobre la actividad y por supuesto también, como hacemos siempre, dejando la invitación a aquellos que quieran sumarse a la danza. Bueno, este año estamos trabajando sobre todo con danza clásica y danza contemporánea. Yo también soy bailarina de folclore y hago algo de flamenco. Y estamos entrenando a las chicas ahora en este momento justamente para ir a una competencia en Villa Carlos Paz, que se llama Danza América y es ahora a fin de mes. Bien, a la compi van a ir quienes hace más tiempo que están conmigo, como un momento de autodesafiarse e ir a conocer a otras personas también, tomar clases con otros maestros. Es una competencia latinoamericana, si no me equivoco. Y nada, es para que vayan superando miedos y también es tener una instancia un poco más profesional. Aldana, con respecto a los horarios acá en el Club San Telmo, ¿qué horario estás dando? Iniciación a la danza, que es de 6 de la tarde a 7 y media. Y después ya es contemporáneo, que es para todas las edades y no importa el nivel, de 7 y media a 9 de la noche, los lunes y los miércoles. ¿Qué hace ese hincapié, digamos, más que nada vos? A ver, ¿de qué se tratan las clases, la profe Aldana? Bien, qué difícil. Soy muy intensa en las clases, mis alumnas pueden dar fe, pero más que todo hago hincapié al disfrute de ellas, a que le pongan pasión y ganas a lo que hacen, que más allá de que sea un hobby quizá, que después no lo elijan como estilo de vida o como una profesión, que lo puedan hacer responsablemente y que también puedan aprender. A mí me pasaba que cuando era más chica quizá me decían, bueno, hace esto, hace lo otro, y yo lo hacía, pero quizá no sabía qué hacía. Entonces las clases con ellas son todo el tiempo como una elección, digamos. Bueno, a ver quién me explica cómo se hace este paso, qué tengo que hacer. Como que sepan de verdad lo que están haciendo, que se puedan formar realmente como bailarinas, que es posible, digamos. Con respecto a las inscripciones, ¿qué es lo que tienen que hacer aquellas que se quieran sumar? Tienen que venir al club, a la secretaría, ahí les dan un papelito para rellenar, y tienen dos clases de prueba gratis.